antes de iniciar este vídeo quiero poder aclarar de qué de que sí se escucha para el tuje al comienzo hay partes que se escuchan bajas porque tapaba el micrófono hay partes que se baja la calidad y partes que bueno se escucha más el juego y bueno quería aclarar esto para poder decir de que es el primer vídeo así que nosotros lo vamos a ir acomodando y me refiero a acomodando digamos el sonido en los próximos vídeos así hacerlo de mejor calidad así que espero que lo me puedan disculpar por esto pero bueno seguramente se van a reír más de una vez así que bueno los dejo con el vídeo bueno estamos acá en minecraft bedrock la cuestión es que como no tengo la computadora voy a tener que grabar de celular ahora sí soy color humilde bueno la cuestión porque porque no tengo nada en contra de la gente de color solamente digo de que yo no soy así porque la cuestión es que estamos acá en minecraft bedrock no tengo la computadora así que voy a tener que tratar de acostumbrarme a usar esto es muy incómodo pero vamos a ver vamos a ver si por lo menos en esta serie podemos al menos ser tres capítulos y poder avanzar de manera buena no sé al menos eso quiero esperar la cuestión es que vamos a iniciar como todos jugadores de minecraft yo sé que acá sacaron la versión 1.19 por ahí y bueno en computadora mucho no me estaban dando de esa versión y por lo menos que en el teléfono que tengo si me anda así que vamos a aplicar un poco de madera vamos a ir por lo más clásico creo que la idea principal dentro de este mundo va a ser iniciar de la forma más pesada que es picando árboles consiguiendo madera y tratando de ir a minar lo bueno es que está unida en un lugar donde por lo visto está lindo honestamente está lindo encima tenemos calabazas allá y esto que tengo 10 puntitos esto que no sé qué es supongo que bambú creo quiero creer que bambú yo me quedé en la época de la 1.8 1.7 por ahí así que mucho no sé que hay de nuevo acá seguir picando por lo menos hasta tener una buena cantidad y lo siguiente va a ser meterse dentro de una mina una jugosa y grande y gorda mina uy miren me gusta este detalle de los árboles cortados la verdad que el juego mejoró bastante pero está esta clase de madera que no me gusta que es madera de jungla y no sabía que la jungla ahora era de esta manera me parece un poco raro no sé pero creo que es lo que voy a hacer ahora vamos a hacer una mesa de crafteo que no sé cómo se hace si no me equivoco mantengo apretando acá a bien muy bien vamos a hacer unos ocho palitos porque tampoco es como que quiere hacer mucho vamos a ir por lo clásico como digo yo siempre me gusta comenzar la mesa de crafteo cerca de la zona de respawn obviamente porque tampoco nos vamos a ir a buscar por ahí a ver si encontramos algo y después morimos y perdemos todo el lugar donde estamos así que lo que voy a hacer ahora es aprovechar y hacer una línea recta acá y de esa manera vamos a picar lo que es por lo menos un poco de piedra para hacer el horno el primer horno vamos a vamos a ay no arranca no me arranca la mente vamos a picar piedra para hacer un horno ya sé carbón vegetal eso es lo que quería decir pero bueno por lo menos ahora vamos 8 creo que con 8 era suficiente por la duda voy a picar 9 pero puedo picar un poco más y de esa manera hacer un pico de piedra porque chicos en eso se basa la vida en picar trabajar duro trabajar duro como todo todo esclavo del capitalismo que tiene que el capitalismo bueno vamos a poner el horno acá vamos a si no me equivoco la forma de separar esto era como mantenerlo apretando y era haciendo esto bueno la idea va a ser tratar de sacar un horno va a ser tratar de sacar un horno perdón un pedazo de carbón y vamos a seguir cavando hasta poder encontrar lo que es por lo menos un poco de hierro y de ahí vamos a buscar ovejas eso fue rápido muy bien queda un pedacito más justito va a caer con 4 tengo 4 palitos no tengo más y ahora vamos a hacer las antorchas por lo menos una 16 vamos haciendo el logro de minecraft que yo me puse a leer me puse a ver y creo que te dan moneditas obviamente por jugar te dan moneditas al hacer los logros y con esas moneditas puedes como comprar aspectos o puedes comprar cosas así si nos ponemos a pensar la minería bueno acaban de matar a él bueno la cuestión es que si nos ponemos a pensar la vida es como la minería tienes que romperte el pico día a día para poder encontrar en este caso un pedazo de hierro y a veces la vida es así vas a encontrar muchas piedras cosas que te pueden servir pero a la larga no y vas a estar un buen rato picando hasta que puedas encontrar el hierro o en su defecto la pilazuli que no sabía que que no tenía que aparecer más bajo mira encontré la pilazuli ya lo voy a picar después porque en estos momentos si no me equivoco se usa para la mesa de encantamientos que vamos a seguir acá vamos a seguir picando ahora sí con el pico de piedra prefería gastar los picos eso es un buen consejo que se me quedó desde que era changuito que es ahorrar todo lo que tengas tipo hacer los picos que necesites y gastar sobre todo el de madera no tirarlo no porque es como tirar materiales y me está asustando que no te encuentran el hierro la vida es así gente la vida es así se te rompe el pico se me va a romper la tula me hacen encuentro un pedazo de hierro acá por favor señor hierro ven no no quiero pero porque porque tenga miedo de aparecerte por favor señor hierro aparezca tan complicado no era o yo estoy acá exagerando pero no porque no encuentro hierro que no tiene probabilidad de diamante bueno gente no sé si yo estoy exagerando o es que todavía no miné nada de nada pero no encuentro hierro no lo encuentro y no sé cómo la no sé cómo embedro con el tema de de cómo se diría la generación de minerales me sorprendió ver lápiz lazuli por ejemplo en una capa tan alta va por lo menos para mí una capa alta tuve que cortar el vídeo así que vamos a hacer de vuelta vamos a recrear lo que estaba diciendo ay demonios me duele la tula ya de tanto picar ay estoy tan cansado y agua hay una cueva bueno ahora sí nos sumergimos no 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 espera pero son estas cuevas de agua no espera me emocioné no veo nada es que se ve todo azul por qué que yo no conozco de estas cosas pero veo algo raro allá como burbujitas puede ser será que se me voy para ahí no me espera no morir no veo nada gente no veo nada no veo nada estoy ciego pero espero encontrar algo por favor a ver estas burbujitas supongo que te deben dar oxígeno verdad por favor decime que sí por favor recibo daño no, 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 por favor estoy recibiendo daño que te, que esto te chupa si me chupas no ok pero dónde estaba yo de dónde he venido no por favor no me quiero morir jajaja nooo, ¿dónde esta? no sé, ¿dónde vení? ¿de acá era? ¿que vení yo? si, 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 de acá nooo ¿cómo hago ahora para darme una base? acá, quedó estoy mareado noo, señor eh... bueno en si tengo una pregunta muy grande ahora ¿cómo hago para no ahogarme acá? A ver Bien, bien, bien La seta está RIPIO, la seta No me mueve ni un pelo A ver, bueno Por favor Señora agua, déjeme salir A ver Vamos a usar el cerebro por primera vez En la vida, así que vamos a hacer esto Bueno, ya sé que Minar ahí no tengo Que minar Bueno, aunque No, aunque nada Ok, yo no sabía Ah, cierto que acá hay más No usé mi cerebro Y para acá Veamos seguramente también Ah, no, para acá puedo seguir Y todo porque estoy buscando Hierro y no encuentro hierro La verdad que me estoy frustrando ya Señor hierro ¿Dónde está? Ni carbón encontré Por favor ¿Qué tienen? Probabilidad de diamante de salir Por favor Gente, yo les prometo que esta técnica funciona De verdad Siempre me da los resultados Pero Ahora no No me está dando resultados Aunque prefiero esto Que está muriendo por zombies y bichos Ahí afuera Prefiero salir aquí en equipador Se me va a romper el pico Bueno Vamos a hacer otra mesa de crafteo Vamos a hacer unos cuantos palitos más Acá Vamos a crear el pico Vamos a hacer unos tres Porque creo que acabo hasta un buen rato Y a seguir minando Vamos a seguir Minando Esta mina Artificial Que me estoy creando Y me estoy quedando sin antorchas Vamos a seguir Vamos a seguir Si no vamos a tener que ir al exterior Al exterior Al exterior No hay nada acá No puedo minar Por lo menos acá decime que No 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 hay ni hierro Acá abajo del agua Vamos a seguir Vamos a seguir minando Y como dije Vamos a tener que ir al exterior A seguir haciendo más carbón Porque no encuentro hierro No encuentro hierro Porque no encuentro hierro Qué sorpresa Más Escucho un zombie cerca Ey, esto no es Yo sé que fue reemplazado No, no digo la Este bloque que era irrompible Pero Pusieron esto Porque creo que pusieron capas negativas Entonces Bueno Pero la cuestión es Que escuché zombies Quiere decir que hay un lugar Hueco Estoy escuchando este zombie Pero hay agua Hay mucha agua acá Debe haber algún lugar hueco Por acá Sí, acá no me lo escucho Pero dónde está O sea, estos Zombies acuáticos Estos zombies del agua Yo solamente Yo solamente Quiero un hierro Lo único que quiero Quiero un pedacito de hierro Quiero hierro, amigo Quiero hierro Bueno Tenemos un problema Un problema grande Y es que Nos quedamos sin antorchas Así que vamos a tener que hacer más Escucho arañas No sé si será arriba mío Pero escucho arañas Y debe haber un lugar hueco Por acá Bueno Hasta ahí llegó Vamos a tener que hacer más antorchas Vamos a talar madera Vamos a talar madera Bueno La cuestión es que ahora me gustaría Vamos a Anuncios importantes Bueno, la cuestión Es que Esta serie Capaz la haga cada una semana Que hice yo Cada tiempo Cada tres meses Cada cinco años Como toda la serie Pero voy a tratar de traerla seguida Por lo menos hasta Que sé yo Llegar hasta el capítulo 3 Porque todas mis series No más llegan hasta el capítulo 2 Y las termino nada más Pero Voy a tratar de ver Por lo menos Si la podemos finalizar Ya que esto del teléfono Así que Creo que tengo tiempo Por el momento Hasta que Consiga algo Oh Consiga algo Bueno De tanto llorar No No me acuerdo Que lo que estaba diciendo Bueno La cuestión es que Esta serie La voy a traer Cada tiempo O por lo menos De manera seguida Si es que puedo Y voy a tratar también De progresar Lo que es por mi cuenta Un panda Hay un panda Hay un panda Señor panda Él es ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pu Tú eres Pu ¿Pu? ¿Pu? Tú eres hermoso Yo tengo un perro parecido a vos ¿Me escuchas? No ¿Cómo no le he puesto panda? En vez de oso Yo tengo un perro Realmente tengo tres Uno que se llama Jack Por Jack el destripador Me está mostrando la tula En señal de respeto Venga señor panda Ya no te haré ver la tula No Ya no soy digno de verla La tula Por favor Toma un poco de adecita Para ti señor panda No quiero construir una casa con eso No necesito Constrúyete una casa Vete Por favor Yo te haré prosperar No No quiero ver cómo prosperar Y ahí veo sandía Así que también te haré Tartas de sandía Por favor Ya vete De calabaza Perdón No quiero saber mencionar Lo que es Habrá tarta de sandía O la media policía Por favor Voy a buscar en Google Que se vaya Pero bueno señor panda No 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 Que no sé dónde hierro Si Movió la cabeza Él me entiende Dios del amor Señor panda Yo lo amo Un besito No Un besito Ahora sí Nos vemos señor pandita Éxitos en su vida Nos estaremos viendo Pero eso No Mira cómo se siente El amor Bueno La cuestión Es que como decía Voy a traer Lo que es la serie Cada una semana O por lo menos Día seguido Si es que está Dentro de mi alcance Y si es que me acuerdo Porque yo me olvido Así que Esperemos que las cosas Resulten La idea como decía Era de que iba a progresar Detrás de cámaras Para de esa manera Adelantarme Y tampoco que se haga Tan pesado Porque creo que No da O al menos Editar las partes pesadas Porque creo que no da Estar como Tres horas Viendo como Reniego Porque no encuentro Un pedazo de hierro Parece que estoy buscando Diamantes Por favor Ahora se hace de noche El señor panda El pu Está mirando allá Imponente Mira, mira Sabe que lo estoy mirando Él sabe que lo estoy viendo Se hace el tonto Se hace el hermoso Uy, se está haciendo de noche Se van a spawnear los bichos Yo pienso De que no tendrían Que spawnear Cualquier cosa Si veo que viene un bicho Un mob Ya me meto A lo más profundo Y me quedo ahí Fuá Allá no son Zombies Desapareció Yo sabía que ese po Era mágico No, en serio Desapareció ¿Qué onda? Y allá hay zombies Que Tiene un ¿Qué tiene en la mano? Ay, no Yo solo quería Hacerme antorcha Tengo 4 de carbón Nada más Creo que No me alcanza Para 16 antorchas Si no me equivoco Creo que el zombie Espero Honestamente Que el zombie Despaunee Porque no tengo ganas De estar renegando De estar frustrándome Porque no soy el zombie Así que Bueno Muy bien Ya tenemos las antorchas Podemos seguir minando Podemos seguir buscando A ver si encontramos algo Y bueno Por fin Por fin Por fin Después de tantos años Dos picos rotos Y que pude conocer Al mejor panda del mundo Encontré hierro Encontré hierro Mira Le voy a hacer un altar Señor Bendíceme por este hierro Que sea próspero Para mi alma Mía de los nervios Use el Una piedra Ahí adelante Bueno Vamos lo que es A picar estos hierros Que por fin Creo que me voy a manejar Por esta capa Ya era En eso me encontré Varias menas Y redstone ¿Por qué? ¿Qué onda? ¡Wow! ¡Qué raro este! ¿Lo ves? Es lo mismo ¡Qué raro! Creo que es por ese Nuevo tipo de piedra Que dije Que Como que Como hay capas negativas Entonces Lo reemplaza Si no me equivoco Por esta piedra Que más oscura Que no me acuerdo Como se llama Encima lo tengo acá Y no me quiero fijar Pizarra Abismal Empedrada Le digamos Piedra oscura Esta piedra oscura Y se debe combinar Con los materiales Para darle la sinergia A toda la onda Con el Con el Nuevo tipo de piedra Pero encontré un redstone Me parece bien Muy bien Vamos a seguir buscando Encontré Creo que Sein Nada más Y el rito Extraño el Antiguo ¿Cómo se dice? ¿Orobé puede ser? Mena De hierro Pero bueno Tampoco me disgusta Que sea Esta piedra Que como Debo estar cerca De una capa negativa Si es que ya no estoy En una capa negativa Pero voy a seguir buscando Vamos a ver Que encontramos El hierro lo busco Porque como dije Me cuesta mucho Sobrevivir en la noche Soy muy Muy sensible Y la cuestión Es que Prefiero ir con una armadura Tener la espada de hierro Y defenderme con algo Y de paso Digamos No me acuerdo bien Como era el tema De los diamantes Pero creo que es lo que Estoy haciendo ahora Algo así era No me acuerdo en que capa Pero creo que se modificaron La capa en la que salían Los diamantes Entonces También me sirve Para poder Como minar Y encontrar diamantes Porque mi estilo de juego Siempre ha sido Como Hacerme cosas de hierro Luego buscar Digamos El tema De los diamantes Que bueno De esa forma Que digo Es pesada Realmente pasas Mucho tiempo minando Pero también Así como pasas Mucho tiempo minando Encontras Varias cosas Después de ahí Es Buscar obsidiana Mesa de encantamiento Y bueno Así digamos Ya los minerales Que voy encontrando Me va dando experiencia Y voy como Minando Voy haciendo un pico Que yo normalmente Siempre el pico Lo encanto Con eficiencia O ¿Cómo se llama este? Fortuna Entonces ¿Qué es lo que hago? Si bien me hago Un pico de diamante Toda la onda Los otros diamantes Que voy encontrando Como que pongamos Que este Una mena de diamante La pico alrededor Y no la mino Hasta que me consigo Un pico con fortuna Y ahí recién Voy a minar ese diamante Y bueno De ahí voy a hacer Casas Voy a hacer Cualquier otra cosa Digamos Pero prefiero Prepararme bien No sé si es una forma De quemar rápido El juego Pero Encontré esa manera De jugar Y no sé Me resulta Es más lenta Obviamente Más cansadora Pero es divertida Por lo menos Para mí es divertida ¡Wow! ¡Mirar! 38.000 bloques Es re divertida Pero como esta es una serie Entonces voy a tratar Como que también De hacer casitas Creo que acá Lo ideal A ver si lo pensamos Detalladamente Creo que Lo ideal Ahora que tengo nueve Sería hacer tijeras Buscar cama Y buscar un lugar Eso creo que sería lo ideal Sí, sí, sí Me gusta Me gusta la idea Buscar un lugar Adecuado Para poder descansar Y si se hace de noche Como no tengo armadura Y como soy más débil Que Que no sé Que un frasco de porcelana Por aquí La cuestión Es que Puedo hacer la cama Obviamente Desnudar una oveja Técnicamente La estás desnudando Pero Esquilar la oveja Así se dice mejor Pero técnicamente La estás desnudando La pobre Y bueno Explorar el mundo Creo que eso sería Lo ideal Lo que sí Voy a picar Este Pedazo de lápiz Lazuli No solamente También por la experiencia Sino también Por el orden Así que Así que bueno Creo que eso es lo que Voy a hacer ahora Por lo menos El zombie Que estaba acá De spawnio Y ya que tengo hierro Y creo que tengo carbón Acá Sí Como el bicho Sí Vamos a esquilar Un par de ovejas Allá hay una vaca Y lo que sí Ahora estoy padeciendo Es el hambre Eso sí Tengo que tener cuidado Pero lo que vamos a hacer También Acá encontramos Un poco de cacao Creo que se pueden hacer galletas No me acuerdo Cómo se hacen las galletas Creo que A ver Creo que si recojo Me da la opción Me muestro Como me dieron un logro Después de que he hecho Como 70 carbones vegetales A ver si me da un logro Bueno Como dije Acá creo que tengo Y creo que acá te da Para que vos hagas las galletas Te ponen rojito Sí Exacto Cómo amo esto Honestamente Y con dos trigo Entonces Lo que puedo hacer Es plantar Creo que solamente Se puede plantar O crecen en Troncos De selva No sé si será así siempre Ya me voy a fijar bien Hace años que no juego Al Minecraft Podemos hacer crecer Y hacemos galletas Y también podemos Traer vacas Obviamente también Pam Porque si no me equivoco Cuando vos haces esto En las hierbas Salía una semilla A ver Bueno yo me acuerdo Que era así No sé si lo cambiaron Pero Ya voy a investigar bien Y bueno Vamos a hacer un par de plantas Muy bien Ya tenemos el hierro Y creo que lo ideal Sería hacer una tijera Muy bien Y lo otro No sé si sería lo ideal Hacer un pico Yo creo que sí O sea Más importante es el pico Por si encontramos oro Por si encontramos Reston O diamante Creo que sería lo ideal Así que lo vamos a hacer así Y creo que por ahora Lo ideal sería Hacerse una espada De madera De madera De piedra Pero no sé No me convence Bueno Vamos agarrando esto Ya debo tener Inventario Hasta la punta De la pichula Pero Vamos a investigar un poco Vamos a ver Si encontramos Ovejas Espero que sí Y Ok Velas Para una noche Hot Ahí con la canción De fondo Para que yo le diga Al aldeano Pase Pase Aldeano Lo estoy esperando Ahora sí Tengo una tijera Había una oveja Por acá cerca Que ahora no la veo Ah mira Con el tema De la comida También tenemos Calabazas Es verdad Esto sí también Voy a agarrar Y mira Encontré más cacao Ya parezco De Colombia Recolectando tanto cacao Uy se gasta Bueno Vamos a hacer esto ¿Qué es esto? Mira Acá hay una cueva Justo No 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 Cueva Creo que me llevaría También lo que es Un zaplin De De las junglas Que creo que Es esencial Porque de verdad Creo que tengo que plantar Solamente se puede plantar En esta clase de árboles Así que lo que voy a hacer También voy a ser Talar este árbol Y Encontramos acá Un par de zanahorias Un par de melones Ahí está Encontramos melones Muy bien Estamos recolectando Lo que son los melones Ya tengo 55 Creo que con esto Es suficiente Bueno Por lo menos Para comer Come 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 Listo Y también encontramos Calabazas Es lo importante También Las calabazas Para hacer las tartas De calabaza Todo lo que se pueda Consumir Creo que ahora es importante Porque comida Carezco un montón Honestamente Honestamente Me agrada la zona Me gusta Creo que podría Armar una casa acá Pero quiero explorar Bueno Se me está haciendo De noche No tengo No encontré No encontré ¿Cómo se llama? Esa cosa blanca Esa Oveja Esa era Oveja Creo que Creo que lo ideal Sería esconderse Y bueno Lo que vamos a poder Hacer en el próximo Capítulo Es Explorar Un poco más El mundo Ver un lugar Donde podemos Hacer la casa Y empezar A hacer los cultivos Normalmente Los primeros capítulos Siempre son los más Pesados Porque es cuando Comenzas con todo Este tema Pero bueno Vamos a ir viendo Que otras cosas Podemos ir Vamos a ir comentando Alguna cosa Random Que puede ir pasando Durante la vida Que se yo Pero Eso Eso sería Todo por este capítulo Espero que le haya gustado Y vamos a ver Si por lo menos Llegamos Capítulo 3 Ay no Así que Nos estamos viendo Y Éxito a todos Gracias